Música Porque algún día tendré que morir Ya le he dicho a mi familia el día que yo muera Mi velorio tendrá que ser en la plaza de armas de Chimbote Y si algún día tú vas, no llores Porque yo siempre traje alegría Al contrario, si tú me ves ahí en un cajón No llores, alégrate Más bien, saca una moneda y échala en mi cajón Por Dios, que si yo veo buena colaboración Me levanto y sigo trabajando Son la cagada Vamos a esperar al señor que ha venido con su esposa El huevón adelante, la mujer atrás ¿Por qué no hacías eso cuando eran enamorados con Chá de tu madre? No, la señora que no tenía huevón acá ¿Qué pasa hermano? ¿Qué ha fumado? Fuertes los aplausos para recibir Un ratito que les he hecho ya Un ratito vamos a esperar a esta parejita que pasa con su caña de pescar Tanto es el amor que no le entierra a este huevón Vamos a esperar, ahí está el de lentes Se ha sacado los lentes para no joderlo Ahí está la damita hermosa, simpática Que no tiene culo La otra enferma está hablando por teléfono Y sigue pasando la linda gente Ahí está Por favor, la jirafa que viene atrás Qué linda mujer, carajo ¿Qué esposa, qué enamorada? Grandazo con la hueva Fuertes los aplausos para recibir A el Apache Adelante El Apache El Apache de la risa Para mí es el orgullo de trabajar con Galece Un gran jugador Ahora ya la montada de la selección Ahora ya está trabajando conmigo Un micro nomás Un micro El CIDA habla fuerte Vamos Apágalo porque se acopla Mira, creo que si tú me has presentado Tienes que presentar un día Que te vas a amargar sombra O sea que yo le pido a los señores del equipo de sonido Que te levanten fuerte Que digan señoras y señores Vamos a presentar al cómico más humilde Y nada de humilde tiene ¿Por qué? La humildad no se ve en el trabajo La humildad se ve en la personalidad Aparte vienes, carajo, con ese buzo ¿Qué te crees? Un carbón prendido A engañar a la gente Pero si este evento no lo hago yo ¿Cómo voy a engañar? Pero igual que cuando tú te presentas ¿Qué dices? El cómico más humilde Sí, mi rol es Pepe el popular rock Y el cómico más humilde del Perú Nada más Pasante como venías a la rosa deportiva Era el aniversario de Pepe Soy humilde, mira cómo vengo Tú me ves con terno Me ves con buenas zapatillas de marca Pero eso no tiene nada que ver Entonces ve huevón ¿Por qué dices que soy millonario? ¿Por el millonario que baboso? Habla bonito baboso Mira que estamos en Florencia ¿Qué ficha quieres que me torsione? Habla bonito No extrañes a la gente huevón ¿Cómo vas a decir que soy millonario? Hoy vamos a ser millonario Con esa plata que hace el aniversario Que el aniversario se enveje Que se va a pepe Que se enveje ¿Qué es lo que está matando a la gente? Encontra esa plata ¿No has hecho tu tienda comercial Es el Chimbote? Acá en Lugía Al frente del mayorista ¿Y tienda comerciales? Claro ¿No has hecho esta tienda comercial Donde venden televisores De refrigeradora ¿Tú en tu tienda baboso? ¿Cuál? ¿No ya arribamos En los colegios En los colegios En los colegios ¿Todavía? ¿Cuál? ¿Qué es el gallo más gallo? O sea que porque hay un gallo Yo soy el dueño O sea Tú eres dueño De Don Ofrio No le huevadas O venido a trabajar Y estás hablando huevadas Que millonario ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? No, aguanta No te metas con la mamá No te metas con la mamá ¿Por qué? ¿Cómo estás metas con la mamá? ¿Alguna me llame poco? ¿Cómo mamá? ¿Pero por qué? ¿Tu mamá qué tiene? ¿Qué tiene tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¿Tú mamás saben que mi madre son seis meses que se sacó? ¿Que se iba de viaje? ¿Tú mamás no son seis meses que mi madre está en el cielo? Háblale así, me huevón que es astronauta Ay, chucha, se volvió minera Mi mamá hace un cajón ¿Que tu mamá tenga un cajón? ¿Qué es? ¿El mango? Mi mamá ha sido con el señor Y así lo defiende ¿Sabes que tu mamá es pendeja? Porque fue pendeja Pero si tus demás hermanas son blancas ¿Ya sabes que no vamos a trabajar? La dejemos a un lado, carajo De la mamá, de la puta madre Yo creo que toda madre se necesita un respeto Discúlpame más bien, ¿ya? Discúlpame que ella me dio con tu mamá Pero discúlpame, por favor No, 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 usted tiene razón Mi mamá es sagrada, mi mamá es sagrada ¿Ya? Por favor, discúlpame ¿Ya? Ah, pelón, pues déjalo ahí Yo sé que tú te amargues a todo Pero no estoy morir No, no, yo sé que tú te amargues No, no, yo sé que tú te amargues No, no, yo sé que tú te amargues